bueno y hoy vamos a hablar del xbox elite controller series 2 o serie 2 que tiene muchas cosas interesantes nada más a simple vista podemos darnos cuenta que tiene aquí caucho precisamente para que tenga un mejor grip y además si se fijan cada una de estas palancas es un poco diferente y ustedes dirán bueno y esto funciona para todos los juegos no por eso precisamente aquí podemos cambiarlas podemos quitarlas podemos ponerlas iguales tenemos una llavecita muy interesante que puede ajustar qué tanto se mueve cada una de las palancas y si se fijan este gamepad está supremamente chévere pero para los más tradicionales se puede llegar a usar uno tradicional y este para fifa funciona muy bien porque da un movimiento mucho más manejable inclusive se puede hacer clic en las diagonales sin ningún problema y además si se fijan tiene presets o pre configuraciones una dos y tres pero ahí no acaban las cosas además de cambiar las palancas y demás algo que en la parte de atrás se puede ver es que yo puedo ajustar qué tanto se oprimen los botones aquí muy poco aquí voy al medio y aquí se oprime un montón para los shooters ahora seguramente los que lo tienen nuevo se van a dar cuenta que aquí se cayó una almohadilla de caucho lo cual quiere decir que esta parte no están de buena calidad ahora estos son también botones que se pueden pre configurar desde la para ciertas aplicaciones lo cual ayuda muchísimo y es hasta medio trampa con otros jugadores porque puedo tener todo eso pre configurado aquí no acaban las cosas si se fijan el case además de ser muy bonito tiene aquí una especie de carga o de posición y mantada y en el momento de cerrarlo aquí lo que puedo hacer es conectar el cable usbc y para ganarán voy a empezar a cargar es más costoso si es más costoso no es para todo el mundo pero los jugadores acérrimos esos que seguramente ya sienten que el control se le resbala de tanto que ha jugado que ya está brillante seguramente seguramente en el momento de llegar a invertir un poco más en esto se van a dar cuenta de las ventajas que puede llegar a traer no sólo no tener baterías como en este caso si no poderla recargar tiene un buen grip tener esta parte de las palancas especiales inclusive puedo cambiar esto para oprimir las diagonales y acá viene la trampa lo repito acá puedo pre configurar los botones para que ciertas acciones como el dribbling en fifa o cosas especiales sean mucho más fáciles y no requieran de tanta habilidad además esto de los clics que tanto me va a dar resistencia ayuda también en muchos juegos así que para los gamers repito va a ser una muy buena elección el xbox elite serie 2 un control muy pro para los pro